Coyote Salón de Eventos. Fiestas de 15, casamientos, despedidas, eventos empresariales. Con catering, cotillón, decoración, todos los servicios. Coyote Salón de Eventos. Una propuesta ideal para un momento especial. Con las instalaciones más espectaculares de la región, tecnología de última generación, iluminación de alta calidad y un servicio inigualable al mejor precio. Contactanos al 341-251-2727 o en Facebook. Búscanos como Coyote Salón de Eventos.